El siguiente testigo ocular es presentado por Sergio Osegueda a través de la unidad móvil vía Websat. Adelante Sergio. Muchísimas gracias, pues nosotros nos encontramos en el área de la Tercera Avenida y Calzarros, específicamente, donde pues podemos encontrar esto. Un basurero que de simple vista es sencilla, se vería a ser un basurero clandestino. El problema es que este se encuentra en plena luz, en plena vía de la calle, donde muchas personas pasan día con día a tomar su respectivo bus para dirigirse a sus salas de trabajo o de estudio. Aquí, pues podemos encontrar prácticamente de todo y aunque se limpia prácticamente todos los días, amanece la misma cantidad de basura en este lugar. Esto va más allá inclusive, no solo de que se pase por parte de las autoridades haciendo la limpieza respectiva, sino también de los vecinos que de alguna manera no están contribuyendo o de las personas que incluso pasan por ese lugar que van acumulando esta basura y la van lejando en este lugar. El problema también acá es que con la lluvia se van generando estas pozas que se encuentran en este lugar, que van arrastrando la contaminación de este basurero y la llevan hasta el área central prácticamente, hasta este carril auxiliar de la Calzada Roosevelt. Lugar, pues como ya habíamos dicho, donde pasan gran cantidad de personas, niños y acordémonos que esto es un área muy cercana a la pasarela que conecta hacia el otro lado de la calle, donde pues muchas personas se dirigen hacia el Hospital Roosevelt. Eso quiere decir que por acá pasan miles de madres con niños en brazos, con bebés, con niños de diferentes edades, los cuales pues están de alguna manera, pues van a ser tratados y esto pues va generando esta contaminación que se genera en este punto, pues es bastante delicada, no solamente para los vecinos, sino para todas las personas que van transitando en este lugar. Este es un llamado también a las autoridades, poner cartas en este asunto, ya que este basurero, pues dado a la cantidad de basura también que se encuentra, pues se requiere de un proceso de limpiado mucho mayor o por lo menos que sea más constante en este lugar. También es el llamado propiamente a las personas y a los vecinos a que existen lugares donde poder depositar la basura y que al momento pues de colocarla en los debidos lugares donde corresponde, pues se evitan muchos problemas más allá de la contaminación. Acordémonos que también la basura que va a los diferentes pozos o a los diferentes atragantes, pues van generando inundaciones también cuando no se tiene el cuidado respectivo y es que al colocar la basura en su lugar vamos a colaborar también no solo con el ornamento de la ciudad, sino también con la salud de nosotros mismos. Este es el reporte que podemos llevarles a través de este visor mañanero. Nosotros mientras tanto volvemos con ustedes allá al estudio principal. Bueno, muchas gracias Sergio Segueda. Vamos a continuar con más.